Al principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. La Palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos amigos y hermanos, feliz Navidad nuevamente. Hoy es un día de gozo y de alegría. Y lo decía de un modo muy fuerte, patente, la primera lectura. Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, que proclama la paz, del que proclama la salvación, que anuncia la felicidad. Bueno, todo esto es lo que el Señor Jesús, el niño Dios, trae a nosotros en cada Navidad. Trae la buena noticia, proclama la paz, anuncia la felicidad, proclama la salvación. Y por eso, en la situación en que nos encontremos, quizás con alguna enfermedad, o sin poder salir de casa, o de repente presos, o vaya a saber en qué situación, solos, con algún dolor, sintiendo alguna ausencia que nos llega al corazón, Igual, precisamente ahí, en la situación en que te encuentras, viene el niño Dios a traer la buena noticia. La buena noticia que desde siglos el Padre tenía para darnos a nosotros. Que es lo que dice en su inicio la lectura de la Carta a los Hebreos tan hermosa. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo. Este es el gozo. Dios se acordó de nosotros. A Dios le importamos tanto, ha escuchado nuestro clamor, nuestros gemidos, y nos envía a su Hijo como Salvador. Ya no es un profeta entre los profetas. No es uno de sus enviados. Es el mismo Hijo. Verdadero Dios que se hace verdadero hombre. Y todo esto es que da sentido a nuestra existencia. Precisamente el Evangelio dice, al principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios. La palabra era Dios. Otros, y durante mucho tiempo hemos escuchado, el verbo. El verbo estaba junto a Dios. El verbo era Dios. ¿Qué quiere decir esto? La palabra, el verbo, que nos suena medio extraño. Es el sentido mismo de la existencia que se ha hecho carne. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, nos da sentido a todo lo que vivimos. Especialmente al dolor, a las ausencias, a la enfermedad y aún a la muerte. Y el Señor nos perdona nuestros pecados. Viene ese niño Dios con un gran regalo a la humanidad, que es el perdón de todas nuestras faltas. Y unido a esto, está ese enorme regalo. Este niño Dios, Hijo de Dios, nos comparte su misma identidad. Por eso el Evangelio dice más adelante. Que algunos no recibieron esta luz, pero otros sí lo recibieron. Y a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Queridos, esta es nuestra alegría. Si Dios se ha hecho hombre, es para que nosotros los seres humanos entráramos en la familia de Dios. Si el Hijo de Dios se ha hecho carne, es para que nosotros que somos carne y espíritu, nos hagamos también hijos de Dios. Por eso nuestra alegría y nuestra felicidad en este día, por eso el Señor da sentido a toda nuestra existencia. Por eso, aún en una situación de dolor o de dificultad, podemos decirnos unos a otros, ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!